El expresidente Danilo Medina, quien acusó al gobierno de pretender poner al pueblo a pagar una factura de una fiesta en la que no participó con la propuesta de reforma fiscal. En ese sentido, la cúpula morada saludó el retiro del paquete fiscal y tildaron a Abinader de improvisador. Nuestra compañera Karlyn Cuevas en directo con más detalles. Karlyn, bienvenida. Buenas tardes, así es. Para el exmandatario Danilo Medina, el pueblo logró doblarle el pulso al gobierno ante una serie de medidas que considera abusivas. La reacción de Medina se produce luego de que el presidente Luis Abinader decidiera anunciar el retiro del proyecto de ley de modernización fiscal, una acción calificada de sensata por dirigentes del PND, pero que también denota la incapacidad de la actual administración, según afirman. Bueno, ante rechazo masivo y abrumador de un pueblo que no resistía, que le pusieran a pagar una factura de una fiesta en la que no participó, el presidente no tenía otro camino que no fuera a retirarlo. El verdadero autor de que esa ley, de que ese proyecto de ley haya sido retirado del Congreso Nacional, es el pueblo dominicano en primer lugar. En segundo lugar, felicitar a la clase media por haber expresado su rechazo rotundo a un proyecto que iba a producir situaciones desastrosas en la clase media dominicana. Que improvisa cada medida. No hace estudios, no hace diagnósticos, no ve los impactos, y al final tiene entonces que echar hacia atrás. El pueblo dominicano dio una demostración de fuerza, dio una demostración de que cuando nos unimos, el resultado es el correcto. El pueblo dominicano debe repetir, ser vigilante y establecer los sistemas de controles del poder. Lo que se ha criticado primero es la calidad del gasto, el despilfarro que tiene el gobierno en otras áreas que no son prioritarias para la economía ni para el bienestar de la sociedad, y sobre esa base entonces pasar a un diálogo abierto donde los diferentes sectores se puedan expresar y hacer una reforma consensuada. Estas declaraciones se producen en el marco de la celebración de elecciones internas que desarrolla el Partido Morado este domingo para completar su matrícula de miembros del Comité Central. Están funcionando a nivel nacional, en diferentes locales, las mesas correspondientes a las provincias, a las circunscripciones, donde elegirán a los compañeros y compañeras de su preferencia. Ellas recibieron con tiempo su padrón electoral, tienen las boletas que fueron lo suficientemente revisadas y cada compañero con sus identificaciones o su identificación. Son más de 200 puestos de votación habilitados en todo el territorio nacional, siete de los cuales funcionan en esta Casa Nacional del PLD. Las votaciones concluyen a las 5 de la tarde y se espera que más tardar el martes se den a conocer los resultados. Es la información. Así retorno con ustedes. Gracias. Gracias.